De acuerdo, bien, bien, tenemos, tenemos que mandar un teletipo a todas las oficinas. Nuestro sujeto es Frank Abagnale Jr., edad 17 años. Frankie, ¿está bien? ¿Se ha metido en un lío? Señora, siento comunicarle que su hijo está falsificando cheques. ¿Falsificando cheques? Esperé, eso podemos arreglarlo. Ahora trabajo algunas horas a la semana en la iglesia. Dígame usted, ¿cuánto debe? Y se lo devolveré. Hasta ahora, un millón trescientos mil dólares. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Hola. Por favor, dentro de casa, usa el teletipo. ¡Oh, no! ¡Faldito está con ti! ¡Está buenísima! Sí, toma su teletipo. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta el boy! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡James! James, por favor, no te acerques a mi equipo de música, ¿eh? La cinta va en este sentido, no se rebobina así. ¡Cuidado! ¡Terry! ¡Es punto italiano! ¡Mira por dónde vas! ¡Es solo una cabeza, hombre! ¡Ven aquí! ¡Lens se ha caído desde aquel balcón! ¡Vamos! ¡Ah!